Hermano, ni respirar puedo, men Ni respirar puedo en este juego Vamos a hacer uno de estos gameplays Bastante tranquilos, muchachos Hello, hello Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a estar jugando Don't Scream Un juego que me ha recomendado aquí en el chat Y vamos a estar viendo si es que Pues me asusto Según el chat, si me asusto, pierdo Así que ya veremos qué perderé Aparte de la dignidad ¿Qué tal si me asusto? Voy a tener que reaccionar a sus trajes de Halloween que nunca vi Y eso sale en mi chifo extra ¿Te imaginas? Y ahorita nunca sale ese video porque nunca me asusté Objetivo, sobrevivir Uh, ok, ¿ven esto? Supuestamente esta línea es el umbral de cuando grito, ¿sabes? O sea, si estoy gritando A ver, hola, 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 hola Corre, 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 corre Aló, 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 aló Cuando sale lo rojo es porque estoy gritando Yo no grito mucho, ¿no? ¿Ahí está bien? Sienten el ASMR en sus orejas Ok, ok Básicamente tengo que hablar despacio Como verán, soy una persona muy sensible No durarás ni 15 segundos en este juego Dejo a 5 Ni pa' ti ni pa' mí, ¿sabes? Vamos a hablar despacio Vamos a hacer uno de estos gameplays bastante tranquilos, muchachos Hello, hello No puedo ni comentar nada, ¿eh? Nada, lo voy a dejar en 3, ¿eh? Lo voy a dejar en 3 Ahora sí, muchachos Bienvenidos a mi excursión En la sabana amazónica A continuación encontramos una mochila No la puedo agarrar Oh, no Este es como el primer capítulo de Lost Pero termina mal ¡Está viva! Hola ¿Estás bien? No, pues no A lo mejor Quería dar un abrazo Pero bueno Ok, a ver Tenemos dos caminos Básicamente Ey, de repente no sale nada Ay, sí, sale sonido ¿El cementerio o la farmacia? O sea, ya está muerta Así que no podemos ayudarla Probablemente vayamos a tener que ir a la farmacia No, digo, al cementerio Esto es una cámara VHS O sea, ¿puedo hacer zoom con esto? ¡Sí! Qué raro, ¿no? Es muy extraño poder hacer zoom con esto Ah, ya veo básicamente lo que ha sucedido en este lugar Hemos estado en un avión y hemos caído parados Nos ponemos en el papel del tipo Ataquese Yo si me choco un avión comienzo a cantar, hermano Para poder hacer más ameno el ambiente Oye, pues este lugar es muy bonito para hacer bivac No sé si se han puesto a pensar ¿Saben lo que es un bivac? Son básicamente estos Los que se van a acampar en estos lugares Y se ponen a A poner una campaña de tienda Y que luego, pues Se ponen a dormir ahí Este lugar es muy bonito, hasta tiene, mira Gaseosa Y muertos Pero hay gaseosa, men O sea, acá no te mueres de sed Eso está piola Vamos a ver Una Coca-Cola Eh, yo quiero un poquito de Coca-Cola Oh Se prende a través de la voz Oye, voy a tener que poner la edición nocturna Ah, por cierto Ahí hay dos personas que acaban de fallecer Parece ser ¿Escuchan eso? Hagamos zoom ¿Se escucha esto, gente? ¿Es eso? Suena como un chupacabras, probablemente ¿O es una caja negra? ¿Será eso una caja negra? Hermano, está oscura y sin Apagaron la noche ¿Aló? ¿Hola? Al menos hay ambulancia en este Vecindario, men Eso está bien Escóndete ¿Dónde me meto? Alfredo ¿Dónde me meto, Alfredo? Alfredo, por favor Aquí esperamos hasta el día siguiente Escuchamos el audio, Pedro Oye, espérate Voy a subirle a uno, ¿ok? Me la juego Estoy loco, estoy loco, gente Estoy loco Ok Esa es la caja negra Oh, no Pero Men, puto de Skrider, men No jodas Si quería una foto podía pedirlo más amablemente Pero ya sabemos que ahí hay un Skrider Así que no nos vamos a asustar ahí Si te quedas quieto El tiempo no pasa Fíjate Es verdad Son a 16 y 50 Impresionante Quiero ver si es que Si me vuelvo a pasar por acá Se va a apagar en la noche O sea, pero Mi duda es O sea, si yo paso igual La señora me va a matar O sea, la señora me mata igual Aunque no grite O me morí Porque Tranquilo, vamos a grabar un gameplay Como se debe en este juego ¿Ok? Hermano, ni respirar puedo, men Ni respirar puedo en este juego Por cierto, ya perdí Pasa que el prota se cruzó con una raíz de un árbol Y decidió que era el mejor momento para tropezar Un roma Exacto Justo eso me acaba de suceder ¿Cómo lo adivinaste? Muy bien, pues Te lo juro que va a salir algo Y yo voy a hacer un pequeño ruido Y se va a activar esta cosa No para de avanzar Me dijeron No podemos parar de avanzar en este juego Gente Si no me muero De hecho, creo que si abro Avanzo más rápido Paso de la ruina ¿Ve a alguien? Te lo juro que acabo de ver A alguien Está muy bien Solo 16 minutos Todo tranqui Rompo para el cementerio Mientras más avancemos mejor No paramos No pare Sigue, sigue No pare No camines Avanza Corre Oli Para el frente Para el frente y no pare ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? Son 15 minutos así Todavía Está muy bien La veredita Yo no entro ahí 14 minutos así Si la hago Mira Mira en frente Ojos 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 que no ven Corazón que no siente Un vagabundo duerme acá ASMR 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 Me voy No puedo estar en el mismo lugar siempre ¿A dónde me voy gente? Sigo dando vueltas Había un hueco ahí ¿Me meto? O es muy arriesgado Vamos a echar un buen vistazo ¿Por qué demonios hago esto? 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 No entienden, yo también me iría por ahí. A lo mejor no quiere que lo vea. Está mirando el techo. Pasó un cometa. Por eso todos están viendo arriba. Quiero toser. Quiero toser, pero no. Profe, ¿se puede ir al baño? Si vienes desnudo, no. Apagáse la luz. Yo en el baño. ¿Dónde vino el me? Está muy bien. Nos miramos atrás. Nos miramos atrás. Estamos todos perfectos. No sé para dónde ir. No sé para dónde ir ahora mismo, gente. Mientras me mueva, todo perfecto. No sé para ni. No sé para dónde va. No sé para dónde va. Y si voy por donde vengo... ¿Qué opinan? Bueno, marido Vamos a intentarlo Gana Si es que no juega, no gana ¿Por dónde vine? Michu, no quiero preocuparte Pero quedan 7 minutos de Gracias, muchas gracias Con todo lo que necesito No preocuparme de que quedan 6 minutos y 59 segundos Todo perfecto Vamos No veo nada Ya no veo nada No la jugamos Vamos A explorar el mundo Soy como el emo Esto es un ASMR del bosque en la noche Disfrútenlo conmigo Pidió relajante cara a dormir en medio de 3 minutos Todo bien, todo bien Vamos bien Aguantemos 6 minutos Sonido Los árboles Las cabras Qué hermoso juego Es disfrutable Uy Festín peruano Cinco minutos Me cumbió Me cumbió Vamos 4 minutos Nada puede conmigo Intomable Intomable Es un caballo Tranqui Se olvidaron su sombra Agenda No está bien Vamos Esto es un ASMR del noche Engrasa en la rueda Estaba drafteando Estaba drafteando Protégeme señor Con tu espíritu Protégeme señor Para así gente No durarás ni 3 minutos jugando este juego Lo superamos Lo superamos Vamos Vamos Feliz bailar. Es otro bailar. Ok, no sé qué pasó. Vamos hacia la luz. ¿Vamos? No quiero. Gracias. La naturaleza. Qué hermosa. Atentos. Se ve. Momento género. Esto siempre en mi pueblo hay. Deslizamiento. No. 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 A ver. No. 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 No.